Los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Mis hermanos, mis hermanas, estamos dialogando con todos ustedes en estos últimos programas, el ambiente de la iglesia primitiva que se enfrentó de algún modo a la cultura clásica de aquella época. Y fue imponiéndose poco a poco en los diversos clases sociales existentes en el Imperio Romano. Y estamos profundizando sobre el tema de la cultura, cómo el cristianismo fue permeando toda aquella cultura clásica. Y hoy vamos a dialogar con todos ustedes de la reacción que estuvo el helenismo en la persona de Porfirio contra el cristianismo. Porfirio, que era un filósofo polifacético, que de algún modo escribió una obra contra los cristianos. Porfirio era un intelectual de aquella época, que incluso había sido discípulo de Plotino y había organizado, editado su obra. En una réplica al contracelso de orígenes, Porfirio, por tanto, se vuelve un enemigo encarnizado del cristianismo. Los miedos de Celso se hicieron realidad. El cristianismo siguió expandiéndose. Y no solo entre las clases bajas, sino 50 años después de la crítica de Celso, hasta el emperador de Roma se declaraba cristiano. Lo que sucedió después fue mucho más grave que cualquier cosa que Celso hubiera podido imaginar. El cristianismo no solo ganó partidarios, sino que prohibió que la gente adorara a los antiguos dioses romanos y griegos. Con el tiempo, llegó a prohibir que cualquiera desintiera de lo que Celso había considerado sus estúpidas enseñanzas. En el tiempo que gobernaron los severos, entre los años 193 y 235, el imperio romano, la iglesia vivió una relativa karma y se extendió por todas las capas sociales del imperio. Solamente se vio ensombrecida por la persecución de ese timio severo entre los años 2002-2003. Porque la organización interna de la iglesia se impuso al ganar para sí las masas. Ni siquiera las más grandes persecuciones, como la de Decio y Valeriano, a lo largo del siglo III, hicieron perder la fascinación de la conversión al cristianismo por el pueblo. A pesar de ello, hubo estratos en la sociedad romana que parecían impernetrables a la fuerza expansiva proselitista del cristianismo como el de los filósofos, quienes pretendían desestabilizar el edificio de la fe. Ahí tenemos a Porfirio, quien diez años después de la obra de Celso, va a escribir su obra. Este ataque procedía de las escuelas filosóficas más consistente de la época, la más cercana y afines al cristianismo, la corriente neoplatónica, que tenía por cabeza a Plotino, quien no se refiere para nada al cristianismo, aunque en la segunda enéada dirige este tratado contra los estoicos y platónicos que interpretan Mare el timeo de Platón, al sostener la doctrina de la incorruptibilidad de los cielos y los cuerpos celestiales, así como la inmutabilidad de todo ser que habita en las regiones por encima de la luna. En realidad está atacando la doctrina cristiana sobre el fin del mundo para algunos. Porfirio era un semita helenizado, nacido en Tiro, que había estudiado gramática y literatura en la encuela de Longino, en Atenas. Y se trasladó a Roma a los 30 años, donde fue durante seis años discípulo y amigo de Plotino, quien revela en su sobra una abierta hostilidad hacia lo cristiano. Durante su estancia en Roma, parece que llegó a ser catecúmeno y quizás fue bautizado, pero ya antes de ese periodo, en una de sus obras de juventud, Filosofía de los Oráculos, de la que solo se conservan fragmentos, había mostrado una actitud distante respecto a la fe. Uno de los pasajes de esta obra citado por San Agustín recoge un oráculo de aporo en el que se reconoce que el Dios de los judíos es superior a las otras divinidades porque se trata de un solo Dios, citamos, Creador, Rey Supremo, delante del cual se extremece el cielo, la tierra, el mal y los misteriosos abismos del infierno. Ante él tiemblan de miedo incluso las divinidades. Aunque San Agustín, obispo de Tagaste, a pesar de que adopte una actitud muy benigna respecto a Porfirio, debe constatar que Porfirio reprocha a los cristianos que celebran un Dios muerto, condenado por jueces justos y que en sus mejores años murió con el peor de los suplicios clavado por hierros. Por la misma época, es decir, en su juventud, y antes de conocer a Plotino en Roma, Porfirio compuso también sus Imágenes de los Dioses, obra en la que se muestra comprensivo con todas las doctrinas, astrología, olfismo, platonismo, estoicismo, misticismo. Critica a los que no comprenden el sentido de las imágenes y las etatuas, y con ello parece estar pensando ya en los judíos y en los cristianos. En la época de su madurez, tuvo oportunidad de observar, él mismo en Roma, los progresos del cristianismo dentro de la sociedad pagana. Incluso a pesar de las persecuciones, llegó a la conclusión de que era necesario combatir la nueva religión a base de discutir su fuente originaria, es decir, las sagradas escrituras, mostrando las contradicciones en que ésta incurre. Era ésta una manera nada fácil, porque a esta altura de su historia, el cristianismo contaba ya con una base bien asentada de ségesis, en la obra de Tertuliano, Hipólito de Roma, Novaciano, Julio el Africano, Orígenes, entre otros. Porfirio lo intenta a partir del 268, tras haber superado una grave crisis psicológica, al escribir en Sicilia su obra contra los cristianos. Un tratado en 15 libros, que ha sido calificado como la obra más extensa y más culta que se ha escrito en la antigüedad contra el cristianismo. Este texto, como el de Celso, también se ha perdido, lo cual no tiene nada de sorprendente, porque 10 años después del edicto de Milán, Constantino los proscribió por primera vez. Si bien fue esta una medida que debieron repetir Teodosio II y Valentiniano III en el año 448, porque aún circulaban algunos ejemplares originales. De hecho, solo las conocemos a través de las sucesivas refutaciones que fue sometida por parte de los autores cristianos. Veamos rápidamente, mis hermanos y mis hermanas, el tratado contra los cristianos, cata cristianón. De esta obra nos han llegado fragmentos de manera indirecta procedentes de la obra apócrita de Macario de Magnesia, obispo de esta ciudad en el siglo IV, como también a través de las obras de San Jerónimo, Eusebio de Cesarea, San Agustín y Metodio. La argumentación de Porfirio se centra en los temas, primero, critica a los evangelistas y apóstoles. Porfirio le niega firmeza de carácter y credibilidad a los evangelistas y apóstoles, ya que fueron unos falsificadores, sobre todo Juan, unos ignorantes, astutos y repugnantes sofistas, inventores de patraña, plagiadores y no solo incultos en tema profano, sino desconocedores hasta del Antiguo Testamento. La historia de la infancia de Jesús que nos transmiten Mateo y Lucas está llena de detalles increíbles. La palabra profética que recoge Mateo no se ha cumplido. Los fenómenos naturales que él mismo describe a la muerte de Jesús demuestran su ignorancia. Tampoco las contradicciones que incurren en su relato hablan a su favor. Según Porfirio, los apóstoles no tenían fe. Predicaban por afán de lucro. Eran rudos y pobres. Practicaban la magia. Robaban su dinero a mujeres ricas, abusando de la sencillez y la ignorancia de sus oyentes. Es decir, que Porfirio descalifica la primera generación de cristianos como lo hace todavía en mayor rigor contra San Pedro y San Pablo. Es ridículo que el primero de ellos, una persona que ha sido llamado Satanás por el mismo Jesús, sea escogido para ser piedra sobre la que se edificará la nueva iglesia. Además, los rasgos de su carácter hablan contra él. Ha traicionado al maestro. No perdona al siervo a quien arranca la oreja, a pesar de que Jesús le había advertido que debía perdonar setenta veces siete a sus enemigos. Castiga sin piedad a Ananías y a Zafira. Y así, entre otras cosas. Hablaremos, hermanos y hermanas. Seguiremos hablando en el próximo segmento. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablamos hoy con los padres de la iglesia de ayer, Televida, el canal de la familia. Y, hermanos y hermanas, estamos dialogando con todos ustedes el ambiente en el que se fue imponiendo poco a poco el cristianismo y la cultura clásica del Imperio Romano. Y cómo esto fue una lucha constante, principalmente contra los filósofos. Y estamos profundizando sobre el libro, el texto que escribió Porfirio, el libro contra los cristianos, donde habla grandes barbaridades contra los apóstoles y especialmente contra Pedro y Pablo. Sostiene de Pedro que es espantoso que tal personaje tenga las llaves del reino de los cielos. Su muerte, según Porfirio, fue tan miserable como había sido su vida y a pesar de que Jesús le había dicho que las puertas del infierno no prevalecerían contra él, murió unos meses después de haber empezado a desempeñar su tarea, un rumor que circulaba en aquel ambiente. La dureza de Porfirio es aún mayor contra Pablo. Según él, Pablo, en primer lugar, no rinde ningún buen servicio a los primeros apóstoles, con algunas de las afirmaciones de sus cartas. Por ejemplo, cuando afirma que al convertirse, no subió a Jerusalén para verlo, sino que volvió a Damasco. Y cuando finalmente lo hizo, no vio sino a Pedro y a Santiago. Su comportamiento es ilógico. Se llama a sí mismo a la vez libre y esclavo. Desprecia la circuncisión y, no obstante, se hace circuncidar a Timoteo. Una vez dice, soy judío y otra vez, soy romano, sentando así plaza de mentiroso. De acuerdo con la situación, defiende o ataca la ley mosaica. Condena la comida de carne sacrificada a los ídolos y la considera indiferente. Son posturas contradictorias, sin sentido, ridículas o simplemente falsas de su doctrina. Finalmente, Porfirio saca partido de las disensiones entre Pedro y Pablo en Antioquía y, sobre todo, de su diferente actitud frente al problema del acceso de los gentiles a la fe cristiana, para acusar al primero de su horror y al segundo de su insubordinación y a ambos de mentir y de no entenderse entre ellos. El segundo momento de la obra de Porfirio es la crítica al Antiguo Testamento. Porfirio critica el Antiguo Testamento, que a todas luces conocía bien, según atestiguan fuentes fidedigna, como el historiador Teodoreto. En general, reprocha a los cristianos la interpretación alegórica de la Sagradas Escrituras, ya que en el siglo III se había impuesto, sobre todo en Alejandría, gracias a la influencia de Clemente y Orígenes. La incoherencia de la actitud de Porfirio en este punto es palmaria, puesto que él mismo era partidario y hace uso de la alegoría en sus obras. Porfirio en detalle niega la autoría de Moisés respecto a los libros del Pentateuco y se lo atribuye a Esdras, más once siglos después. Tampoco cree en la autenticidad del libro de Daniel, sobre todo de los pasajes proféticos, y plantea interrogantes sobre los profetas Oseas, Jonás y Zacarías. Porfirio también critica los hechos y palabras de Jesús, y las mismas velvas de Jesús. Se enfrenta directamente a la persona de Jesús, a su vida y a su doctrina. Le insulta incomprensibles narraciones de las tentaciones en el desierto. El paso de los demonios a los cerdos que se ahogaron en Gerasa. El milagro a la mujer con flujo de sangre. Y sobre todo su comportamiento durante la pasión y resurrección. La actitud de Cristo es más de un pasaje de su vida que le parece extraña, incompatible con la idea que uno tiene de un alma divina o simplemente heroica. Por ejemplo, está la segunda tentación, arrojarse del pinaco del templo, pero sobre todo ante la pasión, su resignación, su humildad, la angustia de su agonía, su silencio. Le desconciertan y le irritan. La resurrección le parece indigna. ¿Por qué no se aparece al sumo sacerdote, a Pilato, a Herodes? ¿Por qué no se escenifica ante judío y griego el espectáculo de su ascensión? Las palabras mismas salidas de la boca de Jesús son más escandalizadoras que se refieren a la Eucaristía como comida, comer de su carne, beber de su sangre. Porque para él es un acto de carnivalismo, al demonio, como padre de escribas y fariseo, y al juicio sobre el príncipe de este mundo. También le parece incomprensible en general el lenguaje de las parábolas y contasta que no se han cumplido algunas de las profecías como la relativa a la aparición de muchos pseudos profetas. Critica los dogmas de la fe cristiana. En primer lugar, reprocha a los cristianos que exijan una fe ciega a sus adectos y rechazan el concepto de esta virtud que San Pablo expone en su Carta a los Romanos. Explica por qué el concepto de monarquía aplicado a Dios que utilizan, es decir, un ser único y exclusivo que domina sobre sus inferiores. Está por debajo del pagano que admite el gobierno de un Dios supremo sobre otros dioses, pero que son sus iguales. Pero con su doctrina sobre los ángeles, los cristianos acaban siendo politeístas, porque la diferencia entre su fe y la de los paganos es solamente nominal. Hablar de dioses inferiores o hablar de ángeles. Tampoco se entiende su rechazo a las imágenes de Dios, cuando el dogma de la encarnación del verbo es peor que la más descabellada como la relativa a la representación de la divinidad. Sostiene que la Sagrada Escritura acepta a muchos dioses, a lo que rinden culto a otros pueblos. Y por eso cita el Éxodo, el Deuteronomio, Josué, San Pablo, a los Corintios. Los cristianos rechazan un culto en el templo y una ofrenda que Dios mismo ha introducido. Desde la expansión del cristianismo se han retirado los dioses protectores de Roma porque los cristianos se niegan a rendirle culto a los dioses paganos. Al encarnarse Jesús en el tiempo, Cristo ha descuidado a todas las generaciones de hombres que han vivido antes de su llegada. Además, si es verdad, como él mismo afirma, que ha venido a llamar a los que están perdidos, cuanto más se desentiende uno de su mensaje, cuanto más lo ignore, más justo será. Por tanto, Porfirio se resiste a una concepción farsa por demasiado antropológica de la divinidad. La encarnación y la pasión de un Dios que por principio es inmaterial e impasible le plantean grandes interrogantes al mundo de la filosofía. Y lo mismo le ocurre con la afirmación de que sea hijo de Dios. Argumenta contra la divinidad del verbo, defendiendo la distinción sofista entre verbo mental y el verbo real. Es imposible que por la simple ceremonia de un bautismo, los adúlteros e impuros se desprendan de toda inmundicia de pecado por una simple invocación del nombre de Cristo, como una serpiente se despoja de su piel. Finalmente, Porfirio ataca el dogma de la resurrección, sobre el que se basa fundamentalmente la predicación de San Pablo. Y la doctrina cristiana en general, como afirma Tectuliano y su tratado de resurrección de carnes, el que critica a Porfirio de un modo más serio y concienzudo. En primer lugar, Porfirio afirma que la resurrección de Cristo es una fantasía. Después plantea la cuestión de qué tipo será la resurrección de la carne, como la de Cristo o como la de Lázaro. Ambos tipos serán imposibles. Pues, ¿por qué va a interrumpir Dios en un momento determinado la sucesión de las criaturas? ¿Cómo imaginar la reconstitución de organismos ya muertos? Y con el fin de ridiculizar este proceso, aporta una aporía grotesca. Si Dios dice que los muertos resucitan una persona náufraga, los peces del mar devoran su cuerpo, unos pescadores comen sus peces, comen los peces. ¿Cómo es posible que el primero resucite? A través de la carne de quien le han devorado. La respuesta de que Dios lo puede todo, responde Porfirio con el argumento de que no es verdad. No puede hacer que Homero no haya existido, que Troya no haya sido destruida, que Doido sean cien. Dios, aunque lo quisiera, no puede ser malo. No podía hacer que el cielo sea líquido, que caigan las estrellas, que la tierra desaparezca, que los cuerpos muertos, podridos, vuelto a la nada, resuciten. Y así va atacando con argumento la doctrina de los cristianos. Por último, critica la iglesia contemporánea. Pero de este tema, de la iglesia contemporánea, sobre Porfirio, vamos a hablar en el siguiente programa. Que el Señor me les bendiga, me les colme con su gracia y les lleve de día en día. ¡Gracias!